El juzgado penal de Osa impuso tres meses más de prisión preventiva contra un hombre de apellido Morales por el delito de robo agravado en perjuicio de una pareja de turistas. Los hechos que se investigan ocurrieron en diciembre del año anterior en Uvita de Osa. Cuando las víctimas caminaban hacia un restaurante de la zona, se sospecha que Morales, junto a otra persona aún no identificada, interceptaron a las personas agraviadas. Aparentemente, los encartados utilizaron un arma de fuego para amenazarlos y quitarle el bolso a la mujer. Tras lo ocurrido, los hombres corrieron hacia un carro, por lo que el ofendido lo siguió. No obstante, se cree que Morales sacó el arma y disparó en tres ocasiones contra la víctima, ocasionándole una herida en la pierna. Horas después, oficiales de la Fuerza Pública lograron detener al imputado.